¡Suscríbete! Bueno, con estos dos grandes canales Que se llaman este de Jackie Sim Y de ese diseños Fairplay Bueno, en esta ocasión vamos a hacer Más bien, hicimos lo que sería Un pequeño fraccionamiento Bueno, algo parecido Bueno, el caso es de que, harto ya lo van a ver En cada una de estas casas Hay un diferente diseño Hay este de lo que sería Abolitos, una madre soltera Un joven soltero, bueno Y otros diseños más De todos modos les dejaré lo que sería En la parte de abajo De que diseño se trata cada uno Así que pues bueno Espero que les guste lo que sería alguno de estos diseños Espero que lo recreen en lo que sería En cada uno de estos diseños Y pues bueno Vamos a comenzar con lo que sería Con este extraño video Que se los dejaré abajo Así que pues bueno Vamos a comenzar con lo que sería Con este extraño video No sé por qué me confundo siempre Pero pues bueno, que se lo puedo hacer Y pues bueno Aquí tenemos lo que sería El diseño del joven soltero Sí, este diseño totalmente extraño Que no debería de ser construido para nada Pero, pero Sin embargo Ya lo construyeron Sí, ya lo construyeron, ¿verdad? Bueno Espero que lo construyan Y si lo llegaran a construir Me pueden mandar lo que sería Una imagen en lo que sería En mis redes sociales Que, por cierto No se les olvide pasarse por ahí De vez en cuando Subo cualquier cosa extraña Más que nada Me es medio extraño Así que pues bueno Igual si tienen alguna duda O quieren alguna ayuda Me lo pueden comentar En lo que sería Mi página de Facebook O mi Instagram Donde más que nada Siempre me conecto por ahí Para ver ciertas cositas Medio extrañas Pero pues bueno Como seguimos Este diseño lo hice Aparentemente así Espero que les guste Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!